El Evangelio según San Marcos Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico La buena noticia de la salvación se ha cumplido en Jesús. Con él llega el reino prometido por Dios a los profetas. Jesús lo anuncia y pide una actitud firme que concreta en el arrepentimiento y la conversión de corazón. San Marcos pone en boca de Jesús el anuncio e inmediatamente nos narra la vocación de los primeros discípulos. Ellos descubren en la llamada del Señor un sentido radical para vivir más allá de la cotidianidad. Por eso no dudan en dejarlo todo y seguirlo. Esa es la actitud del verdadero creyente. Jesús conoce bien sus corazones. Desde allí les llama una fe distinta a la que tenían entonces. Una fe que era de alguna manera rutinaria, pues la palabra de Dios, escuchada en la sinagoga, no les llenaba. Este Evangelio nos debería interrogar sobre nuestra actitud ante la llamada de Jesús a nuestra vida y nuestra fe, quizá llenas de rutinas. Tendríamos que descubrir que el reino ha llegado a nuestra orilla y se nos invita a cambiar las rutinas por una vida en Cristo llena de sentido. Señor, en este momento no tengo más que palabras de agradecimiento para ti, por tu amor, por tu compañía, por este nuevo amanecer. Gracias porque me cuidas con un amor incondicional. Lo derramas abundantemente en mi corazón para que viva en paz. Quiero poner en tus manos cada una de las cosas que voy a realizar en este día. Quiero ser feliz. Quiero ser capaz de salir adelante. Quiero alcanzar la victoria y solo tú me das la fuerza para hacerlo. Ven con tu gloria en este día sobre los corazones de todas las personas que están a mi alrededor. Vive y reina en nuestros corazones para que podamos amarnos con transparencia y entrega total. Te pido que me llenes de fuerzas en este momento. Que me ayudes a ser feliz. Que me ayudes a alcanzar cada uno de mis sueños. Te alabo y te bendigo porque escuchas mi oración y porque durante todo este día estarás dándome tu fuerza y tu bendición estarás dándome tu fuerza y tu bendición. Gracias por tu palabra que anima mi corazón porque la escucho en mi interior y me levanta todas las veces que caigo cuando me toca enfrentar situaciones difíciles que superan mis fuerzas. Bendito y alabado seas por siempre. Doy toda la gloria a tu nombre. Te amo con todo mi corazón y quiero amarte más y más. Dios mío, mi corazón te alaba porque siempre estás atento a mis súplicas. Atiendes a mi voz cuando te llamo y sales en mi defensa contra todo lo que me causa daño. Gracias por tu amor porque siempre me permites experimentar tu fuerza en mi vida que me empuja a salir adelante y a ser plenamente feliz. Alabado seas porque solo en ti encuentro mi descanso. De ti viene mi salvación. Solo tú eres mi roca en quien me refugio y jamás tengo miedo de enfrentar lo que venga. Te pido que me regales la gracia de permanecer firme en todo momento, en cada una de las situaciones que la vida me presente. Glorificado seas porque eres bueno en todo lo que haces. Nada te guardas para ti, sino que me entregas lo que tienes para que yo sea feliz. Gracias por tu bondad, por estar a mi lado todos los días y no abandonar la obra de tus manos, por darme paz y tranquilidad para iniciar este día con todo el ánimo y la fuerza que necesito. Bendito y alabado seas por siempre, por tu constante apoyo en medio de las situaciones duras que la vida día tras día presenta. Te amo y quiero amarte más y más. Ven a mi alma para conocerte y estar más cerca de ti en este día, para amarte y desearte siempre. Gracias por darme la riqueza de tu amor, gracias por las personas que amo y pones a mi lado para que comparta este amor que derramas en mi corazón. Amén, Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Alabada al Señor en el cielo. Alabada al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor. El único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. En la crece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.